Ok, previa de grabación, lo mismo de siempre Ok, grabado perfecto, así que sigamos con nuestra guía de Good War 3 Hola, 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 usuarios del YouTube Para los que no hayan escuchado antes, habla Necromancy88 Y alguien me dijo que por acá cerca siempre los dioses votan algo Porque creo que me está webeando porque yo no sé weón Lo único weón que quieren es como que webe y ver tiempo No, si los dioses wea te dan un premio Te dan un pene envasado, un pico envuelto weón Y wea weón Ya Vamos, ya puedo, ya pueden, si ya puedo Ah, ya puedo nadar bajo el agua Wow, conchetomare esta ades No me digo que le voy a entrar, conchetomare Estoy dentro, ya que lindo ¿Puede haber algo más lindo que esto? Soul Summon Ya Presiona R2 No me digas No me digas Vamos con las almas culiados ¿Qué es esa wea weón? Uh, caballito Caballito weón Un poco menos que sale un tigre culiado Vamos caballito Caballito Julio Te voy a llamar a ti caballito pene Pene El pene mayor weón Uy, hijo de puta Un pedazo de juego weón Si no me equivoco, esta parte iría para, claro, iría para Youtube El aire de Sparta El aire de Sparta Ya Ah, bueno Ah, que interesante Ya, sigamos avanzando Mira, soy Kratos Y si hay mucha gente me dice Pero negro, te pasaste Yo estoy haciendo un warroar Algo que pase el juego No buscándole los tesores y todo lo demás Porque requeriría mucho tiempo de guía Y... Y ya este juego en sí Y verlo Es tiempo Entonces Preferiblemente hagámoslo así Y esta wea me recuerda al World War 1 weón Que chetumare Esperemos que no sea tan latoso como el World War 1 weón Que estuve como No sé, creo que estuve como una semana weón Bajo el agua weón Ay, ay, ay Espérate Micrófono culiado acá Ya, bien Bien micrófono Ahora sí Y ahora Para arriba ¿O no? Ya Ah, esto es ese culo Kratos Eres tú No, soy tu mamá Esto significa que el señor Hades ha dejado de gobernar No, en serio No me voy El dios del inframundo Está muerto Muerto? Ja Ja La verdad es que Hades merecía sufrir Pero no creía que se le pudiera matar Bien Los oíndicos acostumbráis a sobreestimaros Siempre Porque no tengo pelo Porque no tiene cabello No tendré en cuenta, espartano Ja 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 Venga a matar al culiao weón Oye, me voy a ayudar Al menos a subir ahí Sin el alma de un dios La puerta de Imperión no obedecerá a Kratos Lleva siglos sin utilizarse Seguro que no funciona Si no, ya habría visto a mi hermosa ¿A quién? Sabes, Kratos Yo no fui siempre así Un monstruo Tiempo A Fui el más valorado artesano del Olimpo Zeus me concedió la mano de la hermosa Afrodita Mi madre, Hera Se sentía orgullosa de mí Era Aquel día en que mataste a Ares Todo acabó para mí Aquel día Zeus se convirtió en el enemigo que conoces Aún peor Se llevó a mi querida hija Pandora La razón de mi existencia Me paso aquí todo el día Intentando rehacerla Y fracaso Una y otra vez Ella sigue viva Espartano Yo presidente Ah, es la cabra culiada que me encontré atrás Para cagar en el momento Tú, Kratos Tú, Kratos Tú podrías devolvérmela Todo lo que quieras No es para nada asunto Todo lo que quieras Por un poco de cabello Estoy seguro que puedes entenderme Tú también fuiste padre Oh, me tocaste los cojones, culiao Eso, eso, ya me tocaste la calvicie, weón Ya Yo puedo ser capaz de llegar ahí Pero antes voy a grabar ¿Y eso significa qué? ¿Y eso significa qué? Ya, pues conche tu madre, estoy al lado ¿Y eso significa qué? Voy a pausar Ok, sigamos Y esto de... Palanquita, no Carras de aves Ya, pues weón He de ser capaz Qué guaya A ver Tiene que haber algo Tiene que haber algo La... De Forge Ya El terrible de Forge Mierda ni Cristo Te perdiste otra vez Qué bonito No, weón No, por qué No sale un mono me voy a preocupar No, no sé Ah, mierda Voy a pausar Sí, voy a pausar No quiero hablar de este video Ok Sigamos investigando Creo Tengo una intención De dónde podíamos ir Que bacana De ser así Ya Pero puta Yo mate a A Después Ya Bueno Hay que volverse para allá Super bien Vamos ganando tiempo Hacemos una culiada ¿Por qué? No presta la mano Me llega hasta arriba Cuesta mucho Cuesta mucho Hijo de puta, weón Que estáis haciendo tu hija Para verle los churrines, weón Por la mierda, weón Ya Matimos super bien La weá De que tengo que devolverme Y devolverme todo el pelicillo Otra, weón Oh, no Siempre es la misma, weón Con estos juegos de mierda, weón Qué, weón ¿Me van a wear? Sí, me van a wear Mira conchetua ¿Por qué estoy con el perro, culiado? Ah, me voy a seguir jugando No, boca, boca, boca Ahora sí ¿Verdad, martillo, un rato? Toma, muchachotumari Ah, perrito Toma, quita a su papá Ah, problema, muchachotumari Ouch Oh, mierda, vamos, mierda Entro acá Este martillo, culiado Ya, al menos Al menos Estoy tranquilo Porque este es el camino correcto Bueno, la garra de A Tengo que decirlo Está en la caga Vamos, mierda Triángulo 1 A ver, ¿qué te gusta, qué te gusta, culiado? No, qué te gusta, le gusta la X Vamos de nuevo, vamos de nuevo Eh, me quería jugar Me quería jugar Toma, culiado Quería llorar No, qué te gusta Ya Vos, perrito, venga, perrito Venga, perrito Ya 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 El guanforeo del alón El martillo ahí Pero que Agárralo Agárralo, weón 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 Esta está weá rápida, weón Esta weá es súper rápida, weón Menos mal que la voy a renderizar con el Sony Vega, weón Porque si no Tendría que hablar normal Y la weá es la weá Y va algo me dice que tenía que voltear la revés Se le sacó weá, weón De verdad Es como el juego me pide, se sacó weá, weón Una weá Sabes que Hablando de eso Bueno, cuando llega a la puerta Porque estoy hablando como ardillo Agárralo, agárralo Soy un ardillito Agárralo, agárralo Soy un ardillo Agárralo, agárralo Ya Ya Bueno, ahora como hablamos normal Le iba a mencionar que mucha gente quiere escuchar la historia verdaderamente española Así que parte de los videos voy a estar callado Parte de los videos No puedo estar todo el rato callado Porque se ve como decirlo extraño Me pueden pichular por copyright Y yo no quiero que me pichulen por copyright Nadie quiere que se lo pichulen por copyright Aparte conviene porque puedo subir videos De más de 10 minutos Más de 15 minutos Así que Y la gente Por favor No Me pregunte Por qué puedo subir videos de más de 15 minutos Yo no tengo idea No tengo ni las más Puta idea, weón Ah, ahora puedo usar el portal allá Qué bonito, weón Ya Qué bueno Tiro, me tiro Wuuu Ya Ahí Wii Mierda Wii Mierda Wii, weón La, la, la Tengo 5.000 Puedo seguir mejorando las patas de Kratos Necesito 7.000 Pero las patas de Ares son bastante Llamativas Y solo necesito 3.000 Nada Siempre quiero mejorar mi espada al máximo, weón Es como la costumbre Estoy jugando con las patas de Ares porque son bonitas Son bonitas las, weón Ahí, al fin Kratos dirá que soy No soy calvo Recuerda tu cometido, Kratos Ah, Atenea Bueno, al menos en este dobleaje la voz que hace Kratos es de un blanco Porque la otra era un negro, era un negro Es que se reconoce al tiro que el conde dobleaje hablaba como negro Así Mofaga Pero salía divertido, era como un negro, Kratos era como un negro blanco ¿Y ahora? ¿Dónde mierda estoy? Ah, esta wea la jugamos en el de... No Bueno, aquí partía supuestamente la demo Que ustedes jugaron o vieron hace muuucho tiempo La ciudad lo limpia Así que... Sí, aquí partía la demo La demo era espectacular Pero ahora tiene más gráfica Sale, vos traicioneras mierda, weón Traidora Saca tu mano de acá Saca tu mano Maricona Así que vives, Espartano La sangre de Kronos te hizo mucho bien De prisa Debes ayudarme Que yo te ayude Sí, hijo Rápido El dolor es inmenso Yo quería volver a la batalla, pero... Lo hiciste sin mí Sabes que no tuve elección Debes ayudarme Hay que... Gaya ¿Sabes qué, Gaya? De ahí estas dos espadas Así... Así te hago Mira, toma, culia Toma, toma Mira, te voy a coger tu... Tu dedo, weón No, no te voy a llevar, culia Cagaste Chao Nada de permiso Nada de permiso Nada de permiso Gracias, por favor Me querías votar, culia Nada de permiso Me importa un pico tu alianza Con tus mierdas de... Con tus mierdas... De titanes, weón Los titanes se me la pueden chupar, weón Me la pueden chupar todas, weón Todita Kratos Es que no significo nada para ti No Solo eres un simple instrumento, Gaya Nada más Problem De enfrentar mi a Zeus Es preciso que los titanes Derriben el Olimpo No Esta es mi guerra No la tuya Problem Nada de permiso, Gaya Vamos a cargar esta guadita Wuuu Oh, mierda Eso debe de doler Ah Uh, mierda No se me va a la chicha Ah, mira un dedito tierno ¿Qué hago con esto? A ver Yo soy... Escucho, tu madre Me pongo una mano Manitas ¡Ja, ja, ja! ¡Abrrru! ¡Chato madre! Oh, Dios mío Dije, jaja Oh, me van a wear por... ¡Oh, weón! Esa wea le salí para la barta Weón No hay chencoco, weón No hay chencoco La puerta lo limpia Wacha, wacha, wacha Wacha, wacha Eh... No Me wei Que tengo que matar al esculeo Ah, no Eso es esculeo Ah, no importa Venga pa' acá Venga, weón Oh, no Los puedo agarrar Ya, eso Eso ya es No importa ¡Tres y otros! ¡Brrr! ¿Cómo matar a estos esculeados? Nada, no problem No problemo No Problemo Ah, ahí hay una Ah, ahí Una, bueno Sí, uno ¡Brrr! Para la próxima Hacemos el camioncito Ah, perfecto A ver, venga los esculeados Venga, venga los esculeados Ven Venga, venga Pero qué No puedo Camisito Venga, perrito Venga, perrito Vamos, vamos, vamos Oh, mierda Perro esculeado Perro esculeado Mierda 300 Camisito Camisito Se viene el camioncito Camisito Se viene el camioncito Alá viene el Oh, me cubrí justo Eso es como acá adelante No, el culiado bacán Se cubrió justo Le vamos a dar un pene Vamos, vamos ¡Niun! Vamos, vamos, vamos Queremos matar al próximo dios Tenemos que alcanzar a matar a este dios En esta parte Vamos, Leonidas ¡Leonidas! Bueno, decimos Leonidas Estoy probando Vamos de nuevo ¡Niun! ¡Niun! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno, esto es todo! ¡La chucha, weón! ¡Venga, pa' acá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Problem? ¡Ya! La weón era derrotar a mi hermano de espartano No fue difícil Pero igual me quitaron energía a los weones Y ahora Teléfono, culiado No me jueves más Por favor Ah, pero esto Esto es igual que la de hoy ¿Por qué todas las águilas Y weas tienen que tener tetas? Pero ¿sabes qué? No me molesta que tenga tetas A mí me gustan las tetas ¿A qué no le gustan las tetas? Pero ¿Por qué las tiene caídas, weón? Ah, weón Las tiene Tiene las tetas caídas Dice Hall L2 Ah Ah, sí ¡Cuchito, maldito! Venga, pa' acá Venga, pa' acá Venga, pa' acá Vamos O sea, a ver solo Ahora sí Oh, yeah La weón Todas las águilas Tiene las Putas tetas caídas, weón Ah, venga pa' acá Vamos a sacar las vectas ¿Qué mierda? ¿Qué cambié? Ahí sí Venga pa' acá Uh Ahora Bien Dale, dale, dale Dale, dale O sea ¿A quién no le gustan las tetas, weón? Ah, claro A lo mejor no le gustan las tetas Pero Pero, weón Las tetas caídas, weón Eso que Voy a despolear un poquito Pero se supone que la gente aquí Ya vio la guía La gente ya conoce El gogu guardó Weón El gogu guardó, weón La buena final La buena final Tiene como 8000 Tetas Pero tú has caído, conchito Ah, me acuerdo, weón Yeah, weón Weón Ah, la guía esquilosa, weón Ah, la guía Ah, eh Ah, conchito madre ¿Qué pasó? Ah, la tetas caídas Yeah Ah, un titán Ese titán lo conozco, weón Ese culiás también ¿Qué? No me sé no me loco ¿Y cuánto tiempo llevamos de grabación? 11 minutos O sea, si contamos los otros Más o menos de griego No me loco No me loco Oh, glorioso Helios Oh, glorioso Helios Te van a hacer Oh, no, 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 no Después No, 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 no Puta que bueno el juego Puta que bueno el juego Ya, los buenos están allá Esperándome amablemente Ya Y yo voy a saltar No, si me quieren que me caiga Sería bastante épico Estúpidamente épico Se viene Se viene, se viene, conchito Wow, me cubrí justo, weón Ya Me echaría, conchito Ah, sí, culiado A ver Un problema, culiado Felicito, weón Venga, pa' acá, camioncito Camioncito ¿Qué más quiere? A ver, ¿qué más quiere? A ver, ¿qué más quiere? A ver, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Tú? No Unión Unión Bien, weón Vamos pa' acá Vamos pa' acá Este culiado quiere Oh, se quedó solito Admiren al fabuloso Helios ¿Y esto qué es? Oh, conchito mare Oh, conchito mare Si es un centauro Ya me lo dijeron un millón de veces en los culiados Ya aprendí que eso es un centauro Muchas gracias Ah, ¿tenéis problemas centauro culiado? Hijo de puta Bien Mierda Me cagó el combo el culiado Odio Odio Cuando me cagan El combo, weón Me siento pasado a llevar Me siento como que me hubieran sacado la madre, weón Odio que me lo... ¡Ve, pa' acá culiado lo te arranqué! ¡Ve, pa' acá culiado lo te arranqué! ¡Ve, ve, 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 ve! Bien Venga pa' acá Ah, sería muy vaga si lo hubiera hecho Uy, estos culiados me quedan poderes, weón Escucha tu, vale No, no alcancé Oh, mierda Esto es peligroso Ya, esto es peligroso Permiso Permiso Cuidado, cuidado ¡Ahora, ahora, ahora! No, 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 no Apure, cambia, cambia Ya Ahora sí, ahora sí Centauro no, weón, wey Centauro no, me, wey Ya Ahora sí Ah, mierda A ver, centauro culiado Wey, pará en la wea ¿Quiere que invertir a alguien, weón? Vamos a mejorar el tiro a la espada Disculpe por interrumpir la talla, pero A ver Permiso del baño ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué rico! Ya ¿Qué es el triángulo, triángulo? ¡Oh, llan, llan, llan! Eh, triángulo Ya, perfecto Triángulo Ya Ya, culiao, caga Venga pa'ca Dije que ven pa'ca con chetumare Yo no entendí, culiao A ver que tenía en la guata Mierda ¡Mierda! ¡Mierda! Vean todo en HD A ver que otra habilidad era este Y el Hicía R Ya, buena Pero hoy quiero saber lo otro A ver ¿Cómo veo la habilidad? Power up Sold Ver Oh, mira una espada con pene Ya no Esta guapa no era Habilidades Habilidades Ya, gracias A ver No voy a ir a los ledos Vexile A ver Eh, aquí está El triángulo Oh, qué cabrón Me tengo de esa Mierda Por favor Ajá, el tiro Venga Venga pa'ca Ya Te ayudé Ahora no sufribas más Bueno, esto es igual que la demo O sea Varían algunas cositas Vente la ida del sol Oh, Dios del sol Ah, está fácil No solamente tengo que tirar la malganta Concha tu madre Y mensaje de Windows Mensaje culiado de Windows Ya, ahora sí Oh, mierda Kratos No mierdas Esto es dulce, cabrón Eso es como Mitad León Mitad Guadalespuerno Mitad Mitad que te voy a sacar la chucha Concha tu madre Es una mezcla De mucha mierda Mierda Ácido Bueno, ya este buen No puede quedar más calvo Así que Vamos Hijo de puta Aquí va Bien Ahora Ahora Chao Con el defensor Te estoy seguro Bien Ahora un weón De dos patas Lo cual lo hace bastante cabrón Vamos Vamos No me No te metas Fantasma de Esparta Y yo veo Donde se me pare La raja Weón Yo te meto De fuerte A ver Si no sé Tu mario Tu mamá Tu mamá Tu mamá Venga para acá Que guay Bien La cagó Esa hueá duele Y ahora es un animal De cuatro patas Perdón Que no me peguen Weón Ya Mierda Hijo de puta Siente la ira Siente la ira De tu mamá Weón Escucha Tu madre Tira el agua Ahora Ahora Venga para acá Venga para acá Cuadrado Chuto Chuto Ya 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 Que lindo Espérate Antes de tirarle la roca Al hueón La roca Vamos a Ya Esto es de precisión Esto es como los machos Espera Que el culé va a pasar Mira Que lindo Como le está Altita Qué bonito Como le está Altita Que pasó Helios Ahora Bueno Aprieta La mano de paja La mano de paja Y ahí mandó a chucha Y Grato lo queda mirando Diciendo Gracias Ahora Me voy Qué guapo No me voy No soy más grande Que tú Bueno Una Me va patita Se sacó la chucha Me va a querer Que se saque la chucha En ti también Y aquí vienen Las Arpías Tienen que ser Las arpías Pues si se llaman Ah Creíen que yo me voy a acordar De esta mierda Bueno Las vamos a bautizar Miras con tetas Caídas Problem Venga pa' acá ¿A dónde está la ¿Dónde está la Aquí está Venga pa' acá Para quién más quiere ¿Quién más quiere? ¿Qué querés? Ah no 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 Hola cabros ¿Cómo están? ¿Me echaron de menos? Sí Me echaron de menos Lo primero que hace Va a recibir algo Mala sangre Bueno Mala sangre Mala sangre No tengo Una frase Con esa mala sangre No puedo esperar Vamos pa' acá Debería haber un trofeo Porque mira El camioncito Eso sería un buen trofeo Un trofeo simpático El camioncito Venga pa' acá Mamá mamá ¿Quieres salir de un paseo? Un paseo culio Yo te voy a dar tu paseo Bueno Vuela conchito mare Ahí tenés tu paseo Bueno Yo tengo energía llena Aquí hay un cofre O hay algo Vamos Kratos 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 La verdad Para algo Tiene que servir Esta wea Alguna utilidad Tiene que tener Suena mi celular Una vez más Voy a dar pausa ¿Por qué weón? ¿Por qué no me dejan Hacer guía? ¿Por qué? Mira yo Me llaman Chito mare Pido un ratito Y suena mi celular Cuando yo hago guía Es como si tuvieran Un sensor Los conchito mare Ah este cuero Está siendo guía Ya me voy a burlo A ver que había por acá Sangre Hola cabrero ¿Cómo están? Me echaron de menos Sabía que me iban a echar de menos Acierto Que va culiao Yo tengo miedo Un montón de conchito mare Si yo tengo miedo Ya no Tomare Venga venga Camioncito Uuuuuh Este cuero quiere camioncito Quiere camioncito Sigamos 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 Seguro Seguro Deja la vuelta 64 67 68 69 70 71 Mierda Ahí cae en combo Yo solito Lo bueno es que Grato Ya corre con la wea Antes era Que mierda Buen cacharón Yo como que lo moví Y salió la chucha Bueno ya La cosa es que ya Grato Corre con la wea Antes era como que Caminaba con la wea Ahora corre Mira como corre Mira Vamos a campo Que te pasa Me pregunto Si esto que llevo Tendrá una tila Estoy puro weando Sabe en que Estaba puro weviando La chucha suma No además que eso Tiene que ser como un trofeo Un trofeo Para alguna wea Pero no Puedo dar tiempo Conche tu madre Wea Telefono Puleado Yo quiero ser Una puta guía Puta Me quiero Que wea Que wea Hice Ah Ah Se puede romper la puerta Perfecto Ahora Perdón Conche tu madre ¿Por qué weón? Yo al principio No quería Ah Andate a la chucha Permiso Que bonito El juego aún Te sigue enseñando Weón A pesar de que Pasaste juegas peores Mataste como A dos dioses Y la guate El juego Que lea Te quiere Seguir enseñando Como bajar Wea Que lindo Y ahí está Helios Palpico Oh Oh pobre Helios Y ahí La formación Espartana Bueno El juego Perfecto Cuando Ni un pene Podría atravesar Miren Permiso Cabro Un ratito Mía Conche tu madre No No puede pasar Nada Acá Pero gracias Amigo El ojo De paja El ojo De paja Porque tiene un ojo En un ojo Cheto Mare En cambio La arma Mico Cheto Mare Ahora Cuatro Círculo Y ahora Te manejo Y como yo te manejo Dame permiso Mierda Voy a andar Weaando Los peleados Weón Permiso Cheto Mare Quiero Mi mamá Que weón A ver Leántate Weón No te vamos No te vamos A ver Descansa Ya Ya Ahora sí Weón Saca Esa Mucho mal Ese Oh Que rico Y yo me guardo El ojo Así como Le robe Que interesante A ver De nuevo A ver De nuevo Me gasto Más ¿Eh? No Hola weón Linda Weón No le quito Ni una mierda Así Ya A ver Como estamos Energía Estamos Superbill Pero igual Lo vamos a llenar Bueno Aquí hay otro Dios Oh Pobrecito Hola Helios No he olvidado La deuda Que tengo Contigo Sálvame Ahora Igual que me salvaste De Atlas Y prometo Que sabré Recompensarte Si quiere Recompensarte Dime Donde arde La llama Del Olimpo La llama Tú nunca derrotarás a Zeus, Espartano. Desparticiarás tu vida en el intento. De todas las vidas por las que debas preocuparte, Helios, la mía no es una de ellas. ¡Siente el poder del sol! ¡Oh! Te fundiste, Helios. ¿Qué pasó? Ah, ya, perfecto. Tengo que taparme. Oh, qué bonito esto de verdad no está en la demo. Mira el esculeado. Yo te aguanté, conchetumadre, y vos mostraste como el culo. Mira, conchetumadre. ¡Cálmate, güey! ¡Hola, soy Kratos! Y esto es Jackastana-nanan. ¡Espera, espera! Debes saber que para vencer a Zeus, debes adentrarte en la llama para absorber su poder. ¡Estás mintiendo, Helios! ¡Festo me dijo que la llama mata a todo aquel que la toca! ¡Hijo de puta, güey! ¿Y tú lo creíste? ¡Ese monstruo ya no goza de la gracia del Olimpo! ¡Es exactamente por eso por lo que lo creo! ¡Y tuerte no te llevará hasta Zeus! ¡Ahí es justo donde te equivocas! ¡Oh, conchetumadre! ¡Me morriste, Julio! ¡Hola, soy Kratos! ¡Y este Helios! ¡Y juntos somos Jackast! ¡Ah, qué rico! ¡Sí! ¡Woo! ¿Saben qué? Yo lo vi en la vega y siempre quise grabarlo, güey. ¡Tengo una cabeza! ¡Oh, me eché al dios del sol, pues, güey! ¡Me eché al dios del sol! ¡Me eché al dios del sol! ¡Me eché al dios del sol! ¡Estoy dejándola cagada, güey! ¡Y así Kratos salva el día! ¿No? ¿Sí? ¡Ah, mierda! La cabeza de Helios ¡Con esta huella puedo eliminar la huella! ¡Oh, me eché al dios del sol! ¡Has ganado la cabeza de Helios! ¡Su mirada te iluminará el camino! ¡Oh, mierda, güey! ¡Cache! ¡Es como... ¡Ya! ¡Hace una señor del esplendor! Bueno La cosa acá es que gracias a la cabeza de Helios Podemos eliminar el camino y todo ¡Oh, igual, igual! ¡Que le llegue una luz así, güey! ¡Muy bien! Estamos casi a lo último O sea, ya matamos al dios Helios O sea, que aquí estoy por lo webeando Pero... Quiero llegar hasta allá Porque quiero llegar hasta donde llegara la demo, güey Porque estoy bastante acojonado, güey Así que vamos a cerrar el video ¿El por qué quiero llegar allá? ¡Ah, ajá! No se lo voy a contar Vamos a poner pausa ¡Ah, ya matamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!